Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a la tercera parte del Maildale, ¿vale? Una sección que ya hice hace bastante, ¿vale? Y no la seguí, ¿por qué? Porque soy un poco bobo, así que bueno, retomamos esta serie, concretamente la tercera parte del Maildale, ¿vale? En este caso, como podéis ver, hemos recibido más cartas, ¿vale? Hemos recibido unas cuantas, como podéis ver por aquí, así que nada, vamos a empezar con la primera, ¿vale? De Cromos Pro, así que nada, vamos a abrirlo, voy a poner bien la cámara que le da una hostia, y vamos a abrir la primera carta, ¿vale? No le voy a dar la vuelta porque está la dirección del compañero, ¿vale? Y no quiero que se vea, por supuesto, ¿vale? Así que bueno, ya hemos sacado los Cromos, ¿vale? Vamos a dejar la carta vacía fuera de cámaras, y vamos a ver qué nos ha mandado nuestro amigo Cromos Pro, ¿vale? Así que vamos a abrir este sobre de Adrenalin, que está bien encintado, ¿vale? No sé cómo lo puedo abrir, a ver si lo puedo abrir así sin usar las tijeras o un cuchillo. Vale, pues creo que tendré que usar algo... Sí, o tendré que ir a por un cuchillo o algo porque esto es difícil de abrir, así que nada, hago un corte y enseguida volvemos ya con la carta abierta. Vale, gente, pues al final lo he podido abrir, ¿vale? Aunque me haya cargado un poco el Cromo, ¿vale? Fijaros cómo está de doblado, pero bueno, al final lo hemos podido sacar, ¿vale? Y aquí tenemos un Cromo, ahí está, de la colección de Adrenalin 21-22, ahí está. Tenemos el Cromo de Diacaví, el Defensa del Valencia, ahí está. Adrenalin... Ah, no, Adrenalin 20-21, perdón. Ahí está, de la colección de hace dos años, carta que me faltaba, y que mi compañero pues me la envió, ¿vale? Así que bueno, vamos a por la segunda carta de Rubio 2001, ¿vale? Voy a hacer lo mismo que la primera, ¿vale? Evitar girarla para que no se vea la dirección, ¿vale? Perfecto, así que bueno, vamos a sacar los Cromos, ¿vale? En este caso no nos viene envueltos. Y viene de la misma colección, ahí está, de Adrenalin 20-21. Y por aquí tenemos a Marco Asensio, nuevo impacto, o sea, impacto, nueva serie, ahí está. Marco Asensio del Real Madrid, está la carta del jugador Balear. Continuamos con Pape Diop, de El Eibar, como última carta de la misma colección, ahí la veis, de Adrenalin 20-21. Pape Diop, de El Eibar, ¿vale? Perfecto, pues vamos a por la tercera carta, también de Cromos Pro. Está, ha utilizado el mismo método, ¿vale? Espero que no sea igual de difícil. Pues me da mi X y aquí pone Cromero, ¿vale? Que en este caso sería mi nombre. Vale, lo podemos abrir por aquí, ¿vale? Así que nada, lo abrimos y vamos a ver de qué cartas nos han guiado, ¿vale? Parece ser que una, bueno, en verdad dos, de la colección 18-19 puede ser, vamos a verlo. Vamos a dejar por aquí, ¿vale? Y ojo, tenemos aquí a Patrick Roberts, del Girona, ahí está, equipo que acaba de volver a la primera división, perfecto. Ahí está el equipo de mi ciudad, ahí está. Patrick Roberts, del Girona Fútbol Club. Y tenemos por aquí también a Stuani, Ironman, del Girona, que junto al equipo vuelve a primera división, ahí está. Cristian Estuani, el delantero de Tala, Ironman, ahí está, la carta en Ironman, del jugador Charrua, ahí está, de la temporada 18-19, como dije. Así que bueno, vamos a dejarla junto a las otras, ¿vale? Ahí está, y vamos a por otra carta, en este caso también de Cromos Pro, ¿vale? Cromos Pro nos ha enviado bastantes cartas. Así que nada, vamos a abrir esta. A ver, a ver qué tenemos por aquí. Seguramente será también de Adrenalin, yo creo, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrirlo. A ver qué tenemos por aquí. Ahí está, vamos a arrancar el sobre para facilitarlo. A ver si podemos. Ahí está, perfecto. Y por aquí tenemos a Kangin Lee, del Valencia Club de Fútbol. Le sigue Mikel Rico, de la Sociedad Deportiva Huesca. Y terminamos con Bryce Méndez, ex jugador del Celta. Recordad que ha fichado por la Real Sociedad. Ahí está. Estas han sido las tres cartas que nos ha mandado Cromos Pro en esta carta, ¿vale? Y nada, vamos a por otra carta, en este caso de un usuario diferente. Ahí está. Tenemos la carta de Todo Cromos. Así que vamos a abrir la carta y vamos a ver qué nos ha mandado nuestro amigo Todo Cromos. Vamos a ver. Esta creo que no hay nada. Vale, no. Perfecto. Vamos a verlo. Nos ha mandado en un sobrecito así marrón. A ver qué hay dentro. Por aquí tenemos, ojo, Stuani Ironman. Ahí está. De la temporada 17-18, si mal recuerdo. Ahí está. Stuani Ironman del Jurana Fútbol Club. Ahí está, 17-18. Perfecto. Continuamos con una carta de Match Attacks de la Champions League 2021, creo. Aquí no lo indica, pero creo que es 2021, ¿vale? Y en este caso tenemos a Marcel Savitzer del Leipzig, que si mal recuerdo ahora está en el Bayern de Múnich, ¿vale? Perfecto, buen jugador. Continuamos con una carta Injury Card. Ahí está, una Tactic Card de esa de Match Attacks. Ahí está, la de Injury Cards de las lesiones y todo. Perfecto. Y ahí está, tenemos de nuevo a Stuani Ironman del Girona Fútbol Club, cromo de la temporada 18-19, ¿vale? Nos ha salido repetido, ¿vale? Así que, bueno, al menos servirá para mi colección del Girona, ¿vale? Para guardarla. Así que, bueno, este sobre lo dejamos dentro del sobrecito, ¿vale? Y ahora sí que sí, vamos con la última carta y he querido guardar la más tocha para el final. Ahí está, del mismo usuario de Todo Cromos. Así que nada, vamos a abrirla. A ver si puedo. Sí, puedo, perfecto. Vamos a abrirla y vamos a ver qué cartazas nos ha mandado nuestro amigo Todo Cromos. Fijaros, la montañita de Cromos que hemos recibido también en el mismo sobrecito. Así que nada, vamos a abrirla y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo. Vale, aquí tenemos un sobrecito de estos de Mea Cracks, ¿vale? Y por aquí tenemos a Robby King. Ahí está, jugador de la República de Irlanda y está con unos datos en la Eurocopa Francia 2016. Ahí está, el jugador de República de Irlanda, de la colección de cartas de la Euro 2016, ¿vale? Aquí no lo indica, pero por el logo sé que es de la Euro de Francia, perfecto. Continuamos con Giovanni Supercrack del Villarreal. Ahí está, Cromo de la temporada 13-14, perfecto. Y por aquí tenemos Cromos del Girona. Tenemos a Bonu, ahí está el portero actual del Sevilla. Tenemos a Pedro Porro, también tenemos a Juanpe, Bernardo, Pere Pons, que a lo mejor puede volver al Girona. Ahí está Cristian Portu, jugador del Getafe. Gorka Iraizod, Adai Benítez, Douglas Luis, Patrick Roberts, que también nos había salido en anteriores cartas. No sé si era en la primera carta o qué. Tenemos al Chocolozano, delantero del Cádiz, Seido Dumbia, y terminamos este Meldale con el dúo imparable de Cristian Portu, que es Portu, y Cristian Estuani. Ahí está, el dúo imparable ex del Girona, en este caso para Portu. Ahí está, Cromos de la temporada 18-19. Vamos a ver las cartas que hay en este sobre de Meacrax, ¿vale? Tenemos a Gorka Iraizod, del Girona, Bernardo, ahí está, Pere Pons, Alex Granel, Cristian Portu, Juanpe, Adai, Cayode, y tenemos el dúo imparable de Mafeo y Mójica, en este caso. Cartas de la temporada 17-18, primera temporada del Girona en primera. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis más, si queréis más partes de Meldale, ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyar mucho el vídeo, reventar la like, compartir con los vuestros, y activar la campanita si no os queréis perder ninguno de estos vídeos, ya que cada domingo a las 8 subiré un vídeo de Meldale, ¿vale? Así que muy importante, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. También os podéis suscribir al canal, que es totalmente gratuito, que tenemos que llegar a 1000 suscriptores. Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.